Mira, hay una diferencia entre estos inversores institucionales y el pequeño inversor, alguien que tiene menos de 100 unidades, porque ahora estos inversores institucionales realmente no se preocupan tanto por el precio. No les importa si el costo de la propiedad de vivienda sube un 20%, si tienen que pagar un 60% más de sus pagos mensuales, porque saben que no necesitan recuperar el dinero. Y en este momento tienen proyecciones financieras completamente distintas y solo quieren conservar la vivienda a largo plazo porque quieren ser propietarios de las viviendas en las que la gente quiere vivir. Así que si estás recibiendo el precio de comprar una casa, ¿cuál es la siguiente mejor cosa? El mercado inmobiliario digital, por supuesto, comprar una casa en el metaverso, o tal vez no, teniendo en cuenta que uno va a poner un techo sobre tu cabeza. Ahora, voy a ser completamente honesto, no sé demasiado sobre este espacio inmobiliario virtual, no quiero hablar de eso, pero lo que has visto un montón de gente verter sus dólares reales en bienes raíces virtuales como una forma de capturar ahora estos bienes raíces digitales antes de que las instituciones pongan sus manos en eso, porque la gente está preocupada de que ahora, debido a que es cada vez mucho más difícil poseer bienes raíces físicos, por lo que están tratando de capturar los bienes raíces digitales antes de otras personas. Ahora, descargo de responsabilidad, soy inversionista de bienes raíces, invierto en bienes raíces físicos, lo entiendo, veo el valor en ello, no soy dueño de ninguna propiedad virtual, no lo entiendo, tal vez eso cambie algún día, pero por ahora no. Pero si invierto en cripto, especialmente en cosas como Bitcoin y un par de monedas más pequeñas, porque entiendo su valor. Así que tienes que entender las cosas en las que inviertes, porque la gente estaba buscando formas alternativas de invertir el dinero y lugares donde poner su dinero, especialmente ahora que los bienes raíces se han vuelto más y más caros. Quiero volver a una pregunta que hice en un video anterior, que es, ¿qué va a arriesgarse primero, la inflación o el mercado inmobiliario? Porque la razón por la que la Fed es tan inflexible en el aumento de las tasas de interés y el aumento de las tasas de interés agresivamente ahora es porque la inflación se está saliendo de control. Los precios de todos se han disparado, incluyendo los precios de vivienda, y la razón de ello es toda la impresión de dinero que hemos visto en los últimos dos años. Ahora, para equilibrar todo este dinero gratis que hemos impreso en los últimos dos años, la Fed quiere ahora empezar a apretar la oferta monetaria. Y la forma de apretarla es subiendo los tipos de interés, porque cuando suben los tipos de interés, hay menos dinero entrando en nuestra economía. Lo que aprieta la oferta monetaria. Así que la Fed está subiendo las tasas de interés para combatir la inflación, pero el subproducto de esta guerra contra la inflación es que ahora las viviendas son significativamente menos asequibles. Típicamente, cuando el precio de un activo sube significativamente, se va a ver menos demanda del activo, pero en este momento estamos en una economía extraña, en la que todavía tenemos una oferta tan baja de viviendas disponibles para la venta, y las empresas de construcción siguen tardando mucho tiempo en construir viviendas porque todavía estamos lidiando con una escasez en la cadena de suministro. Y al mismo tiempo, incluso si los propietarios están empezando a alejarse, tienes grandes instituciones que están dispuestas a comprar casas a precios muy altos, así que están dispuestos a pagar cifras más altas para estos hogares, ya que tienen sentido en su cartera de inversiones. Pero todo el mundo tiene un número y todo el mundo tiene un punto de ruptura. Con el tiempo vamos a llegar a un punto en el que los compradores de vivienda van a decir, está bien, esto es demasiado, no puedo seguir pagando estos precios locos, así que no quiero comprar una casa ahora, seguir alquilando. Y también vas a llegar a un punto en el que estas instituciones van a decir, está bien, estas tasas hipotecares junto con estos altos precios de la vivienda no tienen sentido, tal vez deberíamos dejar de comprar más casas. Una vez que se llega a ese punto, ahora hay un montón de gente que va a querer vender casas porque es de esperar que haya más inventario. Y entonces la gente que quiere vender casas no será capaz de vender sus casas porque no tendrás demanda. No habrá gente que quiera comprar casas. Es entonces cuando se vería un cambio en el mercado de la vivienda. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar primero? ¿El mercado de la vivienda va a resquebrajarse primero o será la inflación? Porque no sabemos cuánto y cómo de rápido tiene que subir la FED los tipos de interés para controlar la inflación. Y si no vemos que la inflación se controla, pero seguimos teniendo que subir los tipos de interés, encareciendo mucho más la vivienda, entonces podría ser la vivienda la que se rompiera primero. Ahora, aquí es donde la FED y el gobierno han estado tratando de tranquilizar a todo el mundo, que eso no va a suceder. Ellos siguen diciendo que van a ser capaces de controlar la inflación. Van a ser capaces de volver a la situación de la inflación en torno al 2%, sino este año el que viene o al menos en los próximos dos años. Así que no les preocupa demasiado que eso ocurra, pero la preocupación es, ¿qué pasa si la FED se equivoca? Es decir, pasamos a escuchar a la FED decir que la inflación es transitoria una y otra vez, a decir que no tenemos nada de qué preocuparnos realmente por la inflación. Hay que nos den una primera subida de tipos muy suave a principios de 2022. Y luego la FED dijo que la inflación está empezando a estar bajo control y que tenemos que prepararnos para subidas de tipo mucho más significativas y muchas más en 2022 y 2023 para luchar ahora contra este loco problema de la inflación. Entonces, ¿qué significa esto para los tipos de interés y nuestro mercado inmobiliario? Bueno, vamos a ver subir los tipos de interés. La FED va a seguir subiendo los tipos de interés a menos que algo cambie. Pero por ahora la FED va a seguir subiendo los tipos de interés, lo que significa que los tipos hipotecarios van a subir, lo que significa que la asequibilidad de la vivienda bajará. Y esto es a menos que veamos un cambio en la oferta y la demanda de la vivienda. Así que la oferta sería si empezamos a ver un aumento masivo de las viviendas disponibles para la venta y el lado de la demanda si empezamos a ver menos y menos compradores. Si vemos más y más propietarios de viviendas, se alejan porque alejarse, porque ya no pueden pagar las casas. Y si empezamos a ver más instituciones, comenzar a alejarse porque los costos de vivienda más altos simplemente no tienen sentido. Pero en el fondo hay que prestar atención a lo que ocurre con la inflación, porque la inflación va a dictar los tipos de interés, porque si la inflación no se enfría, la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos de interés, lo que significa que las hipotecas van a ser más caras como forma de luchar contra la inflación. La última cosa que quiero mencionar es para ustedes que están saliendo a comprar una casa en este momento. Si no pueden encontrar una casa, si no pueden permitirse el lujo de comprar una casa en su área en este momento, ¿qué hacer? Hay algunas opciones. Lo primero que puedes hacer es esperar. Ahora, esto es arriesgado porque no sabemos lo que va a pasar en el mercado de la vivienda. Sabemos que sí, los precios de la vivienda pasan por ciclos, pero no lo sabemos con certeza cuándo bajarán los precios de la vivienda. Va a ser en 2022, 2023, va a ser en 2030. No hay forma de predecirlo, pero si no puedes permitirte una casa en este momento, esperar es una opción que no sales de manera que no salgas y te estires demasiado ahora para que tengas que vivir de cheque en cheque solo porque querías una casa. La segunda cosa que puedes hacer es buscar ofertas. Por ofertas me refiero a un arreglo superior. Hay un montón de casas en los barrios de todo el país que no son los mejores buscados. Estas son casas donde tal vez un inquilino destruyó una casa, los propietarios se habían mudado ahí y solo está ahí en ruinas. Si puedes encontrar una casa como esta que parece basura para la mayoría de gente, podría ser una gran oportunidad para que tú compres esa casa a un precio por debajo, pongas algo de dinero y ahora poseas una casa a un precio que está por debajo del valor del mercado. Hago esto un poco porque soy un inversionista de bienes raíces, busco este tipo de arreglos. Se necesita mucho más trabajo porque vas a tener que tamizar a través de un montón de ofertas y cuando nos fijamos en estas propiedades no van a ser lo más atractivo. Pero tienes que tener esa imaginación. ¿Qué podría hacer con esta propiedad si le meto 10 mil dólares, 20 mil dólares? Si encuentras una propiedad donde se puede comprar por 35 mil por debajo del valor del mercado, pero solo necesitas 20 mil de trabajo, bueno, acabas de encontrar una oportunidad. La tercera cosa que puedes hacer que desees hacer es buscar en otra parte. Esto especialmente si tienes la posibilidad de trabajar a distancia. Porque ahora si te mudas a un barrio distinto, a una ciudad distinta o tal vez incluso un estado diferente, podrías ser capaz de encontrar oportunidades que son significativamente más baratas que donde estás ahora. Al igual que en mis videos doy un ejemplo de la compra de una casa por 100 o 150 mil dólares todo el tiempo y cada vez que lo hago recibo comentarios de la gente diciendo ¿Dónde en el mundo voy a comprar una casa por menos de 150 mil dólares? Bueno, si miras en el medio oeste, Estados Unidos, Michigan, Ohio, vas a encontrar un montón de casas disponibles para la venta por menos de 150 mil dólares y muchas veces estas casas van a estar ubicadas en buenas zonas. Obviamente tienes que estudiar los barrios, algunos de ellas, algunas de estas propiedades no son, algunas no son tan buenas zonas, pero muchas veces puedes encontrar casas por menos de 150 mil si estás dispuesto a buscar fuera de donde estás. Y la última cosa que puedes hacer si quieres una casa, pero no puedes pagar estos precios, es trabajar para ganar más dinero. Primero, es la mentalidad de crecimiento, donde si quiero algo, la pregunta es ¿Cómo ahora no me lo puedo permitir? ¿Cómo poder permitírmelo? ¿Qué hacer para ganar más dinero? A lo mejor haces más horas en tu trabajo, a lo mejor haces horas extras, consigues un ascenso o vas a un negocio secundario o vas a empezar tu propio negocio. Si empiezas tu propio negocio, ahora la ventaja es ilimitada, pero hay mucho más riesgo. O sea, existe el riesgo de que tu negocio fracase. Puede que inviertas un montón de tiempo y dinero no funcione. Emprender no es para todo el mundo. Pero si realmente quieres algo, ahora se trata de cómo aprender a hacerlo. O sea, puedes aprender a comercializar, a vender cosas, a comprar un producto y venderlo a un precio más alto. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero tienes que estar dispuesto a trabajar. Y si realmente quieres ver el tipo de éxito, entonces necesitas salir y empezar a aprender cómo se puede empezar a tener más dinero. Porque si tienes más dinero, entonces puedes resolver este problema de no ser capaz de pagar una casa. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores, al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito. Y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.